¿Qué es la Gerencia para Todos? Tenemos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias, herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la Gerencia en tu vida productiva y el liderazgo. Por eso hoy vamos a conversar con Alejandro Nieves sobre el tema del liderazgo. ¿Qué es? ¿Quiénes son más líderes? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? ¿Qué es un jefe? ¿Qué es un líder? Con una pregunta nosotros podemos responder si somos líderes o no. ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque justamente el liderazgo es cómo alguien debe liderar a otros para hacer qué y cuándo. Muy bien. Entonces, ¿pero eso no será un jefe? No. No. Porque justamente, ¿qué es lo que pasa muchas veces con el liderazgo? Que la gente parte del liderazgo como una característica de alguien, como un rasgo de una personalidad. Cuando realmente el liderazgo es un proceso. Es un proceso que existe entre un líder y unos liderados. Y justamente esa relación tiene que estar basada en la confianza. Porque si no, ya no estamos hablando de liderazgo. Si no, o sí, sí podríamos estar hablando de liderazgo, pero un liderazgo patológico. Sí. Un liderazgo que manipula. Sí. Un liderazgo que coacciona. Entonces, justamente, el liderazgo del siglo XXI es un liderazgo que se funda en la confianza. El líder se convierte justamente en alguien que representa a los liderados. Los liderados se ven representados por ese líder. Así es. Y hay muchas personas que llegan a posiciones, digo, posiciones de liderazgo sin ser líderes y son simplemente jefes. Son obedecidos porque tienen... Una posición. Una posición o tienen a veces autoridad, que es uno de los elementos del liderazgo, pero hay muchos otros elementos del líder. Pero uno es la autoridad, que es esa capacidad, o más bien yo diría el poder, que es esa capacidad de darle o quitarle algo a la gente. En realidad es un jefe y no es un líder. Por eso es muy importante que podamos identificar al verdadero líder. ¿Cuáles consideras tú que son las características de un verdadero líder? Bueno, justamente, como te lo decía con anterioridad, la confianza. Es líder el que produce confianza en sus liderados. Que sus liderados confían en él, en lo que hace, en su visión. Pero siempre tiene que ser una visión compartida. ¿Y el carisma? Es importante, pero es una característica que poco a poco va a ir... O sea, se le va a ir restando importancia en la medida que los liderados tienen una mayor confianza en sí mismos también. Así es. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de... Prensibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa GerenciaParaTodos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en psicología y liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.